Pues nada, que no he grabado la intro del vídeo Creo que no le he dado el play y claro, pues no tengo intro Entonces, bueno, pues ¿qué hago? Pongo la escena del baño de The Witcher de Henry Cavill Que supongo que a todas nos resultará interesante Mientras simplemente os cuento que el vídeo es un maquillaje de 5 minutos Pues bueno, venga, dentro vídeo Y nada, voy a echar de skincare nada más que el contorno Para desinflamar un poquillo Todavía no he empezado a contar, esto no vale como maquillaje Y nada de moisturizer Voy a usar un poco de este de Milk, que es una mini talla Que lo estáis a mano, más que nada Estoy intentando localizar la pinza entre que me doy la crema Pero no la veo Es que hay tantas cosas en la mesa Tengo que hacer limpieza Estoy dormida Despierta Bueno, no hay pinza Y protector solar Me voy a dar Este es de Ambuli Estoy buscando el protector de solar Bueno, el protector solar ideal Todavía no lo he encontrado Entonces pues ni ya Este bueno, tampoco tarda tanto en absorberse Pero Si deja La piel Blanquecina Y me tengo que dar prisa Porque realmente he quedado ya en media hora Tengo que estar ahí Y estoy todavía sin vestir Sin peinar No me voy a peinar Porque mi pelo Es así Ya está No, aunque me peine Voy a despeinar Para que me peine Voy a ir así Con el pelo Tengo un drama Con el pelo Que no te lo puedes ni creer Y nada Bueno, vamos a ver Va a ser algo sencillo Así que voy a poner por aquí Creo por aquí El cronómetro Y no sé Supongo que no hablaré mucho Igual meto Alguna voz en off O así Para que no se haga tan pesado O lo paso a cámara rápida Ya veremos Ya veremos en edición A ver qué se hace Y nada Vamos a comenzar Y ya comienzan los 5 minutos Voy a empezar Por el corrector De Tarte No, bueno sí Ya porque lo he cogido Vale Hoy tengo que decir Que me lo he levantado Con la piel Bastante bien Así que no No me puedo quejar Espejo 40 segundos Ya Y todavía No le estoy dando El corrector Aquí hay que darle Caña Caña Las cejas Nada Un repasito Ahí muy rápido Ostras Voy a usar La de It Cosmetics Dos pumps Yo 1,43 Y yo así todavía Al menos Me queda el consuelo De que no voy a llegar tarde Con mi amiga A desayunar Y no me voy a tener Que esperar Que bueno Teniendo que llevar Mascarilla Vale Vamos simplemente A pasar un poquito De Contorn Descubranseador Ah la esponja Siempre se me cae todo Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos No Ah Me he dicho Que no se ni donde Meto la brucha Vale Colorete Que estaba por aquí Me voy a usar el Bluestar Leaf No se ni por qué Hablo No me lo estoy dando Por Dios Coja ¿Dónde te has sido? Todo así Iluminador Voy a usar uno de Wet n Wild Que esto da un brillo rápido Y me queda un minuto Para hacerme los ojos No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo A la toma Tochazo iluminador Y pelo extra Un poquito Hay que marcar la cuenca En el ojo En el ojo Ay que no me da tiempo Veio minuto No me puedo rizar Las pestañas La máscara Better than sex De Revolution Digo de Too Faced Digo de Too Faced Uno Dos Quince segundos Pues ya está Me faltarían los labios Que tengo tres segundos Que tengo tres segundos Que tengo tres segundos Ya está A ver Bueno No, así no voy a ir Mentira Voy a ir Así A desayunar Así que nada Bueno Me voy a vestir Ya no me voy a peinar Ni nada Voy a ir así Ya está Se acabó Y nada Me voy a tomar Un café Y una tostada Y un zumo Probablemente Bueno Me voy a echar un poco Fijador Fuera de tiempo Esto es trampa Estoy pensando Que no sé Si es fijador Esto es Colonia Me acabo de echar Colonia en la cara No sé qué es Es un bote rellenado Y pensaba que era fijador Me cago en Nada Muchas gracias Por ver el vídeo Porfa Si no os importa Dejar un like Y suscribiros Y nada Nos vemos el próximo día Hasta luego Agur